me estoy acordando mucho de eso, la verdad es que fue un tiempo maravilloso en el que las y estuvimos juntas, Alex extraño muchos de esos momentos, te quiero mucho, te admiro mucho y bueno eres una excelente amiga desde la academia hasta ahorita, no hemos tenido ninguna bronca, ninguna diferencia, es que te amo, feliz cumpleaños, yo la neta, a mi se me hace bien medio raro hablar aquí ahorita de esto, pero nos queremos despedir, pero no sin antes decirte Alex, que neta has sido una persona de quien he aprendido mucho, porque eres una artistota, eres completa y a veces Alex y yo para que lo sepa nos agarramos los chagarrones de greñas, pero te quiero un chorro, te quiero mucho y pues que chido, que chido que Dios nos ha unido a todas en este proyecto y la neta yo anhelo que esto lo vamos a decir cuando tengamos 60 años y poder seguirnos diciendo muchas felicidades amiga, los queremos mucho, nos tenemos que ir, la neta está muy triste despedirse, pero gracias, gracias por estar aquí con G6 en el programa que se llama XHG6 ¡G6! 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 ¡G7! ¡G7! ¡G7!